Fueron localizados cuatro cuerpos sin vida al interior de un inmueble que se encontraba ubicado sobre el camino de terracería que conduce al Cerro de las Brujas, en el municipio de Apaseo el Grande. En la tarde del pasado jueves, agentes de investigación criminal que se encontraban haciendo las investigaciones de un inmueble que meses atrás fue cateado localizaron un cuerpo humano semi-enterrado, y al estar excavando localizaron tres cuerpos más, mismos que ya se encontraban en avanzado estado de descomposición. Por su parte, el director de investigaciones especializadas de la Subprocuraduría de Justicia de la Región C, Jorge Gómez Maldonado, habló al respecto de los hechos. Siendo el día de ayer, aproximadamente a las 15 horas con 15 minutos, se recibe el reporte por parte de Seguridad Pública sobre la existencia de un cadáver semi-enterrado en un inmueble ubicado al poniente de la comunidad de Tenango, el nuevo municipio de Apaseo el Grande, precisamente en la parte posterior, por lo que acudieron al lugar agentes de la Agencia de Investigación Criminal especializados en Investigación de Mijillos, así como peritos, y efectivamente corroboraron que en la parte posterior de ese inmueble se encontraba un cadáver en estado de descomposición con exposición ósea, el cual se observaba un cinturón, así como unas botas, por lo que los espíritus comenzaron a procesar el lugar, localizando aparte otros tres cuerpos, y los cuales hasta este momento no se puede determinar el sexo. Se llevó a cabo el levantamiento de los cuerpos, para llevar a cabo la necropsia correspondiente y posteriormente practicar informes para determinar la identidad de los cuerpos. Hasta el momento agente de investigación criminal continúan haciendo las indagatorias necesarias para dar con las identidades de dichos cadáveres. Con información e imágenes de Rosa Duarte, reporto para Vionoticias, Alexis Sánchez.